La Palabra Diaria, viernes 20 de noviembre de 2020, del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, escuché la voz del cielo que se puso a hablarme de nuevo diciendo, Ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dice, Toma y devóralo, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de mano del ángel y lo devoré. En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. Y me dice, Es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Palabra de Dios. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Mi alegría es el camino de tus preceptos más que todas las riquezas. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. ¡Qué dulce al paladar tu promesa, Señor! Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, Escrito está, Mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando. Palabra del Señor. Casa de oración. Jesús nos dice que su casa, su templo, es casa de oración. Pensemos si nuestra vida interior se puede considerar una casa de oración, o es en realidad un lugar lleno de ruido del mercado del mundo, que está gritando dentro de nosotros y buscando vendernos sus necias ideas. ¿Por qué no invitamos hoy a Jesús para que, con su poder y autoridad, eche fuera a todos estos gritones, ponga nuestra vida interior en paz, y así se convierta, como lo fue en María Santísima, en un verdadero lugar de encuentro con Dios?